Una a dos de la tarde, el ministro de salud advirtió que las pruebas rápidas, no todas han sido validadas para el diagnóstico de COVID y que cada vez hay más laboratorios y personas ofreciéndolas. Así que cuidado, doctora Fernanda. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Yo sé que todos queremos saber si tenemos el virus y ya lo tuvimos. Sin embargo, recuerden que hay una indicación para cada prueba y que ninguna es perfecta. Todas, unas más que otras, pueden dar positivo sin serlo o negativo y la persona está infectada. Fuera de eso, cada una tiene un momento ideal para hacerla y a veces toca incluso complementar una prueba con otra. Por eso, tomarla e interpretar el resultado depende de cada caso. Si fue un contacto cercano o de riesgo, hace cuánto, si tiene o no síntomas es algo importante. Por otro lado, la toma de la muestra y el procesamiento tienen unos requisitos técnicos y tiempos para garantizar que el resultado sea confiable. Y como si fuera poco, las pruebas cuando llegan aquí a nuestro país antes de aprobarse deben ser sometidas a unos análisis que demuestren que sirven, que los resultados son válidos y adecuados. Así que esto tiene su ciencia. No es hacerse una prueba por hacérsela y, peor aún, tomar decisiones solo con un positivo o negativo. De ahí que su uso debe ser bajo orientación médica. Cada vez aparecen más y más ofertas de pruebas para diagnóstico de COVID. Tenga cuidado, recuerde que no todas sirven para lo mismo. La PCR y prueba de antígeno que se toman de secreciones de la vía respiratoria son las únicas que pueden decir si hay o no presencia del virus. El diagnóstico de COVID-19 se puede hacer de dos formas. Con métodos directos donde se detecta la presencia del virus, ya sea su material genético o algunas proteínas del virus. Esto es la PCR y el antígeno viral. Estas pruebas son muy útiles, especialmente en los primeros días de la infección o cuando la persona tiene síntomas. Por su parte, las rápidas o serológicas no detectan al virus. Estas, de manera indirecta, pueden indicar que usted ya tuvo contacto con él porque en una muestra de sangre identifica las defensas que produjo el cuerpo contra el virus. Es importante tener en cuenta que las pruebas serológicas normalmente no son útiles en los primeros 10 días de síntomas y por eso nos pueden ayudar después del día 14 a saber si una persona está o infectada o no. Y aún así, determinar si usted está o estuvo infectado es un proceso que va más allá de una prueba. Los síntomas y los antecedentes, por ejemplo, de contactos son fundamentales. Un test puede dar un resultado negativo incluso estando la persona infectada, lo cual puede llevar a tomar decisiones equivocadas y que aumenten la transmisión. De ahí el extremo cuidado con su uso e interpretación. El INVIMA es claro frente al tema. Que estas pruebas no son de venta libre. Por lo tanto, no se deben publicitar con fines de comercialización en ninguna plataforma electrónica, ninguna red social ni por otro medio. Son de uso clínico, netamente médico. Y es que solo un empaque o la publicidad no garantizan que la prueba sea útil. Les pedimos a todos los colombianos que consulten habitualmente en la página web del INVIMA, donde se están emitiendo constantemente alertas sanitarias sobre pruebas o lotes de estas pruebas que tienen algún problema en su sensibilidad, especificidad o cualquier otro inconveniente que haya detectado el Instituto Nacional de Salud en sus labores de validación de dichas pruebas. Así que la prueba debe estar respaldada por una institución y personal idóneo que le garanticen que desde la que se elige, pasando por la toma hasta la interpretación, están de acuerdo a protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Sensatez y más los que no tienen síntomas. Un resultado no cambia las medidas básicas de protección. El hecho de ya haberlo tenido no significa que usted pueda relajarse y menos cuando empezamos a ver en el mundo reportes de reinfección. Y por temas, por ejemplo, de regreso al trabajo, debe haber unos protocolos establecidos según síntomas, contactos, tiempos de aislamiento. Esto no se trata solo de una prueba. Es toda una historia clínica, antecedentes epidemiológicos. Otra cosa es la vigilancia y el rastreo que deben estar haciendo las autoridades. Feliz tarde.